Son las 1 y media de la mañana, llegué a mi casa hace un rato, he estado todo el día afuera y llevo como una hora sentada mirando, leyendo las declaraciones, leyendo los comentarios, leyendo los mensajes que me están llegando sobre la situación de la aposta 4x4 y en verdad no tengo nada más que pucha que en verdad pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así, de que realmente estén haciendo estas acusaciones, de que sientan que el proceso ya ha sido tan poco transparente, pero por otro lado siento que esta fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas, que esto viene de arriba, esto no pasa por nosotras. Me hicieron firmar un documento en el que decía que no podíamos criticar las decisiones técnicas de la federación. Antes de poder competir con los Panamericanos hay un documento que yo firmé, que me obligaron a firmar. Lo que sí puedo contar es lo que pasó realmente ese día. Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida en una competencia. En un momento dije, o sea, me cagaron los Panamericanos, ¿verdad? Esto fue después de la 4x100, fue después del 400 y yo lo único que podía pensar era, no puedo creer que mi juego, mi primer juego en Chile se haya terminado así. Llegamos a la pista, anuncian al equipo, como nos habían dicho que iban a hacerlo, que iban a anunciar al equipo ese día, lo anuncian y la cosa como que se empieza a descontrolar. O sea, quedamos todos un poco como en shock de la cantidad de gente externa, gente externa que empezó a llegar a la pista y empezaron como a pelear. Al final llegaron entrenadores, llegaron dirigentes de la federación, llegaron otros atletas. Entre todo esto yo me acerqué al jefe técnico de la federación y le dije que por favor, que por favor se fueran a pelear otro lado. Le dije, con estas palabras, porque súper educada, le dije, ustedes son los adultos responsables, ustedes se supone que son adultos responsables, por favor váyanse a pelear a otro lado porque están matando a mis niñas, porque estábamos todas sentadas ahí calentando, viendo esta pelea. Y yo les pedí que por favor se fueran a pelear otra parte porque en verdad ya se estaba poniendo mala onda la cosa y no se fueron. O sea, se movieron un poco, después les grité de nuevo y de ahí, porque ellos estaban a otro lado y no se fueron. Y después, entre todo esto, llegó mi mamá como en su función de mi entrenador acá, mientras yo estoy ahí sin entrenador. Y me vio mal, o sea, me vio mal, con los ojos hinchados, lágrimas, rímel corrido, todo. Y me dice, ¿qué pasó? Entonces le cuento un poco lo que estaba pasando, que estaban peleando los entrenadores, que las nóminas, que las titulares, que las reservas. Y ella me dijo, tú no te preocupes, tú sigue calentando. Y en ese momento yo como que me desenchufé de la situación. Entre todo esto, llegó la verdín, nosotros sabíamos que iba a correr. Yo la agarré la mano, la felicité por su 800 y le dije, vamos con todo. Pero ahora mirando para atrás, efectivamente puede que no haya sido suficiente. Y me siento súper mal y le pido perdón, honestamente, de no haberla como sostenido más, supongo. Pero yo también lo estaba pasando pésimo. O sea, ver a mis compañeras de equipo con las que llevo tanto tiempo corriendo, con las que he viajado por todo el mundo, pasándolo así de mal, porque por la falta de liderazgo que había en el equipo. Por la falta como de una persona a cargo al final. En verdad no recuerdo de cómo llegaban y llegaban entrenadores y técnicos a la pista, como sonaban los teléfonos. Estaba todo el mundo peleando. Esto era minutos antes de que nosotros entramos a la pista a correr. La cámara llamada fue como era un matadero. En verdad nunca lo había pasado tan mal en mi vida antes de correr. Todavía no entiendo cómo fue que corrimos, lo que corrimos. El tiempo no fue bueno, pero el hecho de que hubiésemos podido estar a las cuatro en la pista corriendo ya era... O sea, fue un milagro en verdad. Y me da mucha pena y mucha rabia que esta situación en verdad se haya producido porque... Por falta de liderazgo, por falta de manejo. Porque en la única disciplina que es colectiva en este deporte tan individual, no había nadie violando con el pie del equipo. Y eso fue lo que sentí yo y lo que me dio tanta pena. Y cuando fui y le pedí al entrenador que por favor se fueran a pelear al otro lado, como que a nadie le importó cómo se sentían las que realmente iban a correr. Cómo se sentían las personas que iban a estar en la pista. O sea, yo miraba a mi alrededor y estaban todas quedando. Entonces fue como... Yo no podía entender lo que estaba pasando. Entonces, pensando en esa situación, pensando en la carga psicológica, entiendo por qué la gente está lojada. Entiendo por qué mis compañeras de equipo se sienten como se sienten. Porque la verdad es que nunca hubo liderazgo. Claro, eso nunca existió, nunca nada. Y en ese sentido, aunque yo no haya escuchado realmente lo que dijo mi mamá, porque no lo escuché. Entonces, cuando ella me vio a mí, cuando ella llegó a la pista y me vio llorando, diciéndole, mamá, mis juegos panamericanos se acabaron y mis juegos panamericanos fueron lo peor del mundo, que se había enojado y que había reaccionado mal. Porque, pucha, como nos quiere mucho. Ella ha viajado con nosotras, ella fue encargada del relevo. Entonces, perdón a todas nosotras en ese estado. Yo creo que fue muy duro para ella también. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, desde mi punto de vista, cada uno lo pasó peor que la otra. No es como que haya habido una intención de alguna de hacer sentir mal a las otras. Yo creo que cada una trató de lidiar con la situación de la mejor manera que pudo. Y mi manera de lidiar con las cosas es que ande callar. O sea, yo estaba enrabiada. Yo de verdad no lo podía creer. No entendía cómo técnicos, como entrenadores, como gente que se supone que está ganando por el bien del equipo, tenían esta pelea armada en la pista. Yo de verdad no lograba comprender que como profesionales en este deporte, que como la gente que está acá, en esta federación, estuviera en la pista, al frente de las atletas, peleando. Era como, en verdad, incomprensible. O sea, no tengo palabras para explicar lo que estábamos sintiendo en ese momento, pero cuando está a punto de entrar a la pista, de competir, y miras para el lado y ves que una de tus mejores amigas, una compañera de equipo, está llorando desconsolada porque le dijeron que iba a correr, después le dijeron que iba a correr, después le dijeron que iba a correr de nuevo. Y es como, ¿qué está pasando? Fue una cosa, fue una cosa de locos. Yo nunca, nunca había vivido por una situación así. He estado corriendo relevos toda mi vida, todo el equipo de relevos, y nunca había visto una cosa de esta magnitud y que haya llegado a este nivel y que se estén haciendo las depusaciones que se están haciendo. O sea, no tengo palabras para explicar, pero eso fue realmente lo que pasó. Lo pasamos todo pésimo. El bus de vuelta a la villa fue terrible. La última comida en la villa, que se supone que iba a ser como júbilo y todas felices y todas contentas porque los Juegos Panamericanos en Chile se habían acabado. Era como... Y eso, y eso fue. Y así iban a terminar. Así que eso... No tengo mucho más que decir, pero lo pasamos todo muy mal. Fue una situación súper desagradable, fue súper penta. Fue súper penta que los Juegos Panamericanos hayan terminado de esa manera. Para que lo que hubiéramos así. Eso. Yo creo que me voy a acostar ahora. Voy a jugar a no salir mañana. Y nada. A la poli a la verdín. Perdón. Perdón por no haber sido mejor capitán de equipo. Perdón por no haber lidiado con la situación de mejor manera. Nunca, nunca fue mi intención que se sintieran así. Y... Y si no salía a defenderla más temprano en mi vida fue porque en verdad no entendía lo que estaba pasando. Porque fue... Fue súper de lo para todas. Y... Y ustedes son parte de mi equipo. Y he corrido con ustedes un millón de veces. Y las conozco. Y las aprecio mucho. Y... Y mucho. Ojalá... Ojalá haya un cambio esta vez sí. En la federación. Y que lo... Las reglas que hay cara al final. Porque... Porque estas cosas se suceden por falta de liderazgo. Porque esto no es culpa de los atletas. Esto es culpa de lo que vive de más arriba. Eso.